La Casa Blanca dice que la Ley Renacer impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y para atacar la corrupción del régimen. Erin Farnsworth, vicepresidente de Council of the Americas, explica en qué consiste. Lo que hace es comprometer a Estados Unidos a tomar varias acciones, trabajando con la comunidad internacional para intentar presionar al régimen de Ortega, moderar su comportamiento, reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos. Propósito para el cual, señala, aún hay detalles que no han sido especificados. Hasta este punto, Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra la economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar. Un ejemplo sería el acceso de productos nicaragüenses como el azúcar al mercado estadounidense. El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica que incluye a República Dominicana, que permite a Nicaragua acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa. Pues señala como extraño un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y una nación que ha dado su espalda a la democracia, aunque no hay detalle en dicho acuerdo que haga referencia a esos factores. Al respecto opinó el doctor en Economía, Francisco Larios. Las grandes empresas nicaragüenses están apoyando y han apoyado todo este tiempo el monstruo que ellos mismos construyeron, que es la dictadura de Ortega y Murillo. Así que en efecto, si las presiones las castigan a ellos, bueno, bienvenida sea esa presión. Laura Sepúlveda, Voz de América.